La Defensoría de los Habitantes instó a las autoridades de la Municipalidad de Buenos Aires a tomar medidas contra la venta de licor en el territorio indígena de Boruca, una práctica prohibida por la Ley Indígena 6172, según informaron. El caso fue presentado por un miembro de la Comuna Indígena Boruca, quien denunció desde hace ocho años la presencia de comercios de venta de licor en su territorio. Aunque la Sala Constitucional ya había ordenado en el 2014 el cierre de esos comercios, la pandemia de COVID-19 propició su reapertura descontrolada. El párrafo primero del artículo 6 de la Ley Indígena establece la prohibición de cantinas y ventas de bebidas alcohólicas dentro del territorio indígena, al indicar expresamente que ninguna persona o institución podrá establecer de hecho o de derecho cantinas ni ventas de bebidas alcohólicas dentro de las reservas indígenas. La presente ley anula la actuación, posesión y concesión de patentes de licores nacionales y extranjeros dentro de las reservas. Queda prohibido a los municipios el otorgamiento y traspaso de patentes de licores dentro de las mismas. Esta Defensoría confirmó que pese a operativos previos que incluyeron decomisos de licor, los comercios continúan operando. Se determinó que nueve establecimientos vendían licor las 24 horas del día, generando ruido excesivo y afectando la tranquilidad de los habitantes del territorio. Esta situación en Boruca es un reflejo de la necesidad de proteger los derechos de las comunidades indígenas indican en la Defensoría y garantizar el respeto a su cosmovisión y normativa vigente, por lo que la Defensoría de los Habitantes le recomendó a la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas implementar un programa a visitas periódicas a los territorios indígenas para verificar la noventa de licor. En coordinación con la Fuerza Pública y el Ministerio de Salud, continuar con los operativos de decomisos y aplicar las medidas administrativas correspondientes para garantizar el cumplimiento de la ley y sancionar el incumplimiento de las normativas municipales en caso de violación de los sellos de clausura.